Hoy hemos recibido como institución CONICET una distinción la más importante del Senado de la Nación lo cual realmente nos honra por supuesto es un mérito de toda la institución de todos los componentes de la institución durante estos 60 años de vida pero me siento muy afortunado de ser yo quien esté en este momento teniendo la presidencia cuando ocurre esa distinción La decisión fue impulsar la entrega de la mayor distinción que tiene el Senado a esta institución señera en la Argentina un verdadero activo de todos los argentinos a cuidar y a enriquecer día a día es el que ha generado la posibilidad hoy de mostrar al mundo un sistema científico tecnológico integrado y prestigiado que la institución haya trascendido la instancia nacional para proyectarse internacionalmente le da no solamente al sector científico sino a la Argentina un potencial enorme de trascendencia El CONICET fue creado por el doctor Bernardo Usay un premio Nobel de Ciencias que tiene la Argentina con el objeto de por lo pronto crear una carrera de investigador que no existía y esto fue clave para empezar a tener investigadores con una actividad tal que empezó a tener relevancia internacional por otra parte el CONICET comenzó a tener institutos, becas y eso fue la base del crecimiento de la ciencia argentina y hoy por hoy sigue siendo la nave insignia del ministerio en cuanto a la producción de conocimiento y también en cuanto a la aplicación digamos que hoy por hoy debe ser la base, el pilar del desarrollo económico del país CONICET Ciencia en tu vida implica un lema que tiene una doble vía una vía hacia la sociedad en la cual tratamos de mostrarle a quienes aportan para mantener a una institución como CONICET que estamos preocupados por modificar sus condiciones de vida y mejorarlas que lo que se hace en CONICET repercute de alguna manera en su vida cotidiana y además una vía hacia adentro de la institución que nos compromete a estar cada vez más atentos a las necesidades reales de la sociedad para ir resolviendo también como parte de nuestro compromiso esos problemas que aquejan al país gracias